Bueno, nuestros siguientes invitados, pues ustedes aún no ya lo conocen, que es nuestro querido amigo Olmes Granada, que nos viene también a acompañar. Olmes, buenas tardes. Buenas tardes Jaime, un saludo muy especial a toda nuestra teleudiencia que nos ve en este momento aquí en Cali, alrededor del mundo por la web. Lo prometido es deuda, aquí les traigo a presentarle a nuestro amigo maestro de Aves, Felipe Anaya. Felipe, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo cordial a toda la teleudiencia y feliz de estar aquí acompañándolos. Bueno, Felipe es un economista, que lo último que terminó viendo fue Números. ¿Cómo es la historia de esta iniciativa que tienen ustedes ahora, que es turística y que tiene que ver mucho con el tema de las Aves, Felipe? Bueno, pues todo, digamos, precisamente desde mi profesión, encontré en algún momento un hobby, un hobby muy bonito que es el avistamiento de aves y encontré muchas posibilidades interesantes alrededor del tema. Yo lo voy a estar interrumpiendo porque yo soy así, así simple. Está perfecto, me vas diciendo lo que... Uno, ¿dónde se pone a estudiar avistamiento de aves o cómo funciona la cosa? Ah, esa es la idea. No, en algún momento caminando, fui senderista inicialmente y en algún momento caminando la montada de Cali se me apareció, recuerdo mucho, un tucán, que es una especie de un pico largo, muy llamativo, muy bonito. Nunca pensé que esa especie viviera aquí tan cerca de Cali y estando aquí a 15 minutos de Cali me lo encuentro muy cerca y eso me marcó y a partir de ahí me surge una curiosidad y como que, bueno, en realidad averigüemos qué tanto hay y pues me ha servido para darme cuenta que, por lo menos en el mundo, es una actividad que se viene desarrollando con mucha fuerza. Hay 130 millones de personas que se dedican a hacer observación de aves. Ha sido el hobby de mayor desarrollo en los últimos 50 años, entonces hay toda una industria en el mundo que Colombia, pese a ser el lugar más rico de aves del mundo, pues no ha desarrollado. No ha explotado. Entonces estamos precisamente en ese proceso. Ok, Felipe, si usted escucha por allá el sonido de una ave, ¿usted ya la puede identificar? Sí, ya llegó uno. Tengo entendido que los grandes saludadores de aves tienen esa capacidad. Pero precisamente... Este muchacho conoció a alguien que es muy importante en el mundo y ¿sabes qué? El man reconoce cualquier sonido y es ciego. Juan Pablo Culazo. Sigue Felipe. Precisamente eso les iba a contar que el tipo pudimos conocer en la Colombia, en la Colombia de Irfair, que es un evento que se está haciendo aquí en Cali. ¿Es de Bogotá o...? Él es uruguayo y es una persona que es invidente y tiene la posibilidad de reconocer 700 especies de aves. Se ganó un programa de National Geographic que llama Super Cerebros por la capacidad que tiene de reconocer especies y tuve la oportunidad de salir a pajarear con el hombre, a observar aves, a hacer una salida... Aquí en Cali. Aquí en Cali, en el kilómetro 18. Y me impactó mucho eso, ver la capacidad que tiene el tipo y a partir de ahí pues vengo formándome y ya hoy en día al menos las especies de Cali, las especies de Pance, digamos las especies de los sitios que más conozco, cantan y ya hay una... por ahí anda tal cosa, por ahí anda, incluso se usa mucho, por ejemplo, un bafle para traer, reproducir los sonidos y no se puede atraer especies. ¿De cuántas estamos hablando que ya identifican? 300, cerca de 300 especies. Ah, no, no, no es nada, 300. En una salita que hemos hecho con los niños hemos reconocido hasta 65. Imagínense. En un día. Bueno, y de este camino es que nace la idea de montar Valle de Colores. El Valle de Colores. ¿Qué es el Valle de Colores? Es la iniciativa que estamos haciendo, una propuesta de marketing digital para lo que es el producto de avistamiento de aves en el departamento del Valle del Cauca. ¿A nivel mundial? Sí, sí, estamos haciendo difusión de lo que es la página en lugares tan importantes, por ejemplo, como la UK Beer Fair, que es la feria de observación de aves más importante que hay en el mundo. Reúne cerca de 250 mil personas en un fin de semana. Es una cosa que es... Es loca. Pues... El año pasado comenzó este tema del Festival de la Sanidad. En 2015 se hizo la primera edición, aquí en 2010 hicimos la segunda edición y pues ya es un evento que sí o sí se va a seguir haciendo en la ciudad, que es un evento que ganó la ciudad, que efectivamente ya se sumó patronadores importantes como Unicentro, como Club Campestre, como Avianca y es un evento pues muy grande con un apoyo institucional muy importante. Y es que la gente no calcula es la cantidad de gente que puede venir del mundo a turistear a Cali, a venir a ver aves. ¿Cuáles las inclusive? Seguro, yo creo que yo, para sensibilizar un poco a la gente, yo siempre le cuento una historia que pasa en Cali y es que nosotros tenemos una de las especies más llamativas del mundo, que es el halcón peregrino, el animal más rápido sobre la faz de la tierra, alcanza 350 kilómetros por hora. ¿Cuál es ese, el amarillito? Es un halcón que tiene una capucha espectacular, es migratorio y pues anda a la velocidad de un Fórmula 1 y el tipo uno lo puede ver con mucha facilidad en plena plaza de las palomas, en San Francisco, en plena plaza de la gobernación, en lo más alto el tipo viene todos los años a comer palomas y es un animal espectacular y son las cosas que como caleños, como colombianos tenemos la fortuna de tener y que la gente no se da cuenta porque cada vez vivimos más pegados del celular y pegados de otro tipo de... ¿Todo este tipo de eventos están atados a la migración de estos animales? Claro, se busca, por lo menos la Colombia Virgil se realiza en época de migratorios para lograr captar la mayor cantidad de especies que se pueda. Entonces se crea una página que se llama www.valle.colores.com. Sí, el Valle de Colores, que nos busquen en Facebook, nos sigan en Facebook también, extenderle la invitación, tenemos la invitación para el sábado 17 y domingo 18 de septiembre a la zona de Chicoral. Eso es en 20 días, 25 días aproximadamente. 17 y 18 de septiembre va a ser por Alto Apa. Por Alto Apa, la zona de Chicoral, una de las zonas míticas para el avistamiento de aves. Sí, ya se va por acá por Pico del Oro y eso. No, no, no. Una de las mejores lugares, tiene un bosque de niebla en muy buen estado de conservación, lo que permite que haya presencia de animales como los quetzales, que son especies muy llamativas buscadas por muchas personas, tucanes, gralarias, especies bien especiales. Entonces tenemos una salida para ese día. ¿Y cómo entrega en toda esta conversación? Ahí es donde voy a complementar. Mira, nosotros estábamos en el territorio y nos dimos cuenta que había llegado sangre nueva a hacer algo al territorio. Me invitan, me invitan, entonces yo me comuniqué con él y fui a una de las salidas de aves y me encantó porque este Felipe tiene la misma capacidad del Felipe Jaramillo anterior, sino que este se metió más de centro. Este Felipe es un comentador. ¿Cierto? Bueno, entonces yo te quiero hacer una complementación, Jaime. A base de todo el trabajo que él ha estado haciendo en Pance, porque él ha estado con nosotros, tanto con nosotros los líderes, con los de ONG, con los habitantes, también ha estado con nosotros y los chicos. Nosotros tenemos este fin de semana el cierre de todo lo que estuvimos estudiando con Felipe. Entonces nosotros te queremos hacer la reinvitación a él para en el próximo programa, dentro de 15 días, traer una especificación de aves para que los caleños, los vallecaucanos se la gocen viendo el peregrino, viendo el quepsal, viendo lo que vamos a hacer este fin de semana con el cierre de la actividad que él nos ha mostrado. Y también hacer una invitación a los caleños a que se peguen a ir a conocer el recinto de los sueños a Apach y Coral, que es una cosa increíble. Si es posible, a varios de aquí del canal también quisiéramos extender la invitación, para que se vivan las aves. 17 y 18 de septiembre, tengan en cuenta esa fecha. ¿Con cuánto tiempo de antelación se tiene que inscribir? Vamos a hacer inscripciones la semana antes, o cinco días antes de salir del tour. En el Valle de Colores pueden hacer una inscripción, separan su cupo para que por favor las personas interesadas nos busquen, nos contacten a través de la página en Facebook o a través de la página directamente, para que por favor reserven su cupo y no se van a quedar por fuera. ¿Es 17 y 18 o 17 amaneciendo, con salida nocturna y también el 18? Precisamente, sí, la idea es salir de aquí el 17 por la tarde, llegar a hacer una salida de observación de aves en la tarde, tener una actividad, como tú dices, de observación de aves nocturna, que tenemos identificados dos búhos que están muy cerca al sitio donde vamos a estar, que la voy a poder registrar ese día. ¿El plan es con dormida? Es con dormida, transporte, alimentación, guianza especializada, vamos a tener el acompañamiento de dos guías especializados, va a ser un evento muy chévere, ojalá nos van a acompañar. Ahora, complementando el eco, educación, cultura y organización, eso es lo que nos hizo pegar a Valle de Multicolor o Valle de Colores. Es espectacular, me encanta porque me imagino que pueden recorrer todas las zonas de avistamiento de aves del Valle del Cauca y así ofrecer un servicio completo. Y se nos olvida algo, complementando este fin de semana, la otra semana comenzamos ya con la huerta de San Francisco en Pance, ahí están unas fotos en el máster, haciendo el trabajo con el caminante solar, con otro amigo uruguayo que llegó también, Uruguay está pegando uno en Colombia, con la biblioteca, un saludo especial a la biblioteca de Pance, a la señorita Patricia Costa, que también está trabajando mucho con los chicos, y llamar la atención como cada 15, jaladoncito, orejas. Este fin de semana nos pidieron tres chicos para farallones, se creyeron los super escaladores, uno muerto, uno herido, el otro psicológicamente traumado porque se pusieron a hacer escala. Ay Dios santo. Para el Valle del Oso, entonces mucho cuidado con esto, estuvieron de buena de que hubo señal de teléfono que les cogió, porque era satelital nomás y por eso... Pero hubo que hacer rescate. Claro, de muerto y de herido. Bueno, eso lo tenemos que continuar después porque hoy estamos full de invitados aquí en Entre Líneas, entonces le quiero agradecer a Olmez Granada y a Felicia Naya, recordemos entonces las fechas, 17 y 18 de septiembre, en la página de www.elvallecolores.com o facebook.elvallecolores.com O el número... O el número 301-271-8232. ¿Se pueden comunicar conmigo? ¿Me repite? 301-271-8232. 2-301-271-8232. A Felina Felipe Anaya, a Olmez Granada, muchísimas gracias. Entonces, felicitaciones por esta iniciativa porque yo creo que esto le va a traer mucho turismo a esta región y lo necesitamos porque también hay que potenciar otro modelo del turismo porque ha venido un turismo que de pronto no le deja mucho a la ciudad, mientras que esto seguramente le va a traer mucha educación, tanto ambiental como cultural a nuestra región. Así que felicitaciones por esa iniciativa. Pronto los tendremos acá de nuevo. Así que Felipe Anaya, a Olmez Granada, muchas gracias. Y nosotros ya regresamos. ¿Qué es más entre líneas? Porque hoy estamos full de invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!